¡Suscríbete al canal! ¡Moooo! No tengo cuernos, ya mismo me van a coger pa' ministro, mira ¡Moooo! ¡Moooo! Que le voy a pegar una puja a la vaca de mil cada día por la amarilla ¡Moooo! 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 Mucha gente sabe que tengo más cuernos que un saco de caracoles ¡Moooo! Mucha gente sabe que tengo cuernos que un saco de caracoles ¡Moooo! Mucha gente dice que de perfil me parezco ya todo opone Porque mucha gente sabe que mi mujer todos los días me lo pone ¡Hey! ¡Hey! ¡Que lo mate el Córdoba! ¡Hey! ¡Que lo mate el Córdoba! ¡Hey! ¡Que lo mate el Córdoba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Que lo mate el Córdoba! ¡Que le corte las orejas! ¡Y el rabo también! ¡Y el rabo porque me lo ha cortado! ¡Yo te salgo a ti! ¡Ven allá! ¡Para poco para una copital! ¡Moooo! ¡Ja, ja! ¡No tengo cuernos! ¡Tengo más cuernos que la pared del salón de burros, Romero! Muchas veces llego a mi casa y me encuentro a mi mujer con otro en la cama Y eso sí que no me gusta porque siempre se pone en mi pijama Muchas veces llego a mi casa y me encuentro a mi mujer con tres o cuatro Y eso sí que no me gusta porque siempre me dejan sin tabaco ¡Hey! ¡Hey! ¡Que lo mate el Córdoba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Que lo mate el Córdoba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Que lo mate el Córdoba! ¡Que le corte las orejas! ¡Y el rabo también! ¡Ótra vez rabo! ¡Hombre! ¡Ótra vez rabo! ¡Déjame ya con el rabo! ¡Déjame ya con el rabo! ¡Déjame una cornaera! ¡Move! ¡Move! ¡Hey! 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 ¡Te voy! ¡Aquita el niño! ¡Hey, hey, que lo mate el cordobé! ¡Hey, hey, que lo mate el cordobé! ¡Hey, hey, que lo mate el cordobé! ¡Que le corte las orejas y el rabo también! ¡Bien! ¡Mu! ¡Ja, ja! No tengo cuernos, voy a coger a la vaca que ríe y se va a llevar tres días llorando Mucha gente sabe que tengo más cuernos que el toro que mató a Manolete Y mucha gente sabe que a mi mujer todos los días le meten Mucha gente dice que es muy raro que mis hijos sean negros Por eso mucha gente dice que tengo tantos cuernos ¡Hey, hey, que lo mate el cordobé! ¡Hey, hey, que lo mate el cordobé! ¡Hey, hey, que lo mate el cordobé! ¡Que le corte las orejas y el rabo también! ¡Otra vez con el rabo! ¡Que no me corto yo rabo! ¡Me caigo la leche! ¡Que nada más que tengo uno! ¡Y es con el que me espanto las moscas! ¡Porque yo tengo más cuernos que el toro que mataba a Manolete! ¡Eso sí! ¡Yo soy feliz porque los cuernos son como los dientes! De carsalis te duelen pero después te ayudan hasta comer porque claro A mí me da lo mismo tener cuernos Que yo no cuernos ni nada Mi poeta los días me tiene un plato de garbanzos en la mesa Ya tres o cuatro en la cama Pero los tres o cuatro son los que me pagan los garbanzos Me da la vida lo mismo tener cuernos Que yo soy de los que voy a la tienda a disfrutar Y me compro el casco con la mujer ¡Olé! ¡Y esa te pasa aquí tendrillo una corda! ¡Hey, hey! ¡Que te doy! ¡Hey, que te cinco! ¡Hey, hey! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo soy negro sano pero yo no soy bragado como los toros! ¡Yo tengo cuernos pero por acá no me vuelco! ¡Ira! ¡Ay que te doy! ¡Ay, ay que tendrillo! ¡Hey, hey! ¡Es una ventaja y un trapo colorado que te empicho! ¡Que te empicho! ¡Te empicho una copita! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, tío esto morado! ¡Herno! Eso es lo que falta decir! Gracias.